El fiscal general Raúl Merara informó sobre rotaciones en la institución basada, según dijo, en la capacidad de los nuevos jefes de la unidad. La información que se conoce por ahora la comparte Adriana González. Adelante, Adriana. Así es, buenas tardes. El fiscal general de la República confirmó que hubo movimientos en algunas unidades del Ministerio Público. Aunque no brindó nombres, dijo que los detalles se conocerán en el transcurso del día. El día viernes ordenamos la realización de algunos movimientos que fortalezcan las distintas unidades de la Fiscalía General de la República. Esto obedece simplemente a eso, a darle nuevas fuerzas, nuevos brillos y una nueva dirección nada más a cada una de las unidades. ¿Podría confirmarnos si fue la unidad especializada de lavado al señor Jorge Cortés? En el transcurso del día, ustedes van a tener un comunicado oficial acerca de los movimientos que se han hecho. Hoy por hoy no los vamos a dar a conocer porque todavía se están realizando las notificaciones pertinentes. Por otro lado, dijo que mañana tiene programada una reunión con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para coordinar el trabajo con el máximo tribunal. El día de mañana vamos a realizar una visita a corte plena. Siempre es importante tener un acercamiento con las demás instituciones del sector justicia y en ese sentido voy a tener ese acercamiento el día de mañana con ellos. ¿Qué temas tratarían? Hay varios temas. Siempre la coordinación interinstitucional es básica para el buen funcionamiento del sector justicia en el país. En otro tema confirmó que solicitará al Ejecutivo un refuerzo presupuestario debido a las deficiencias que actualmente hay en materia de recursos en la institución que dirige. Se está haciendo el análisis correspondiente de cuáles son las necesidades que tiene la institución para que eso se pueda traducir en una petición de refuerzo presupuestario al Ministerio de Hacienda. ¿Evaluaciones están haciendo? Miren, evaluaciones de recursos humanos que necesita la institución para poder realizar su trabajo de la mejor manera posible. Angie y amigos televidentes, esta es la información que tengo a esta hora de la tarde. Por supuesto que tendremos más detalles a las 8 de la noche en la emisión estelar del noticiero de Canal 6. Buenas tardes.